Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Una llamada filtrada entre el diputado Ernesto Prieto y una militante de San Miguel de Allende dejó en evidencia un boicot organizado por el líder del grupo parlamentario de Morena contra la secretaria general del partido Alma Alcaraz Hernández. En una llamada de aproximadamente 16 minutos, Ernesto Prieto asegura que Alcaraz Hernández es una traidora e intenta convencer a un grupo de consejeros municipales de San Miguel de Allende de que le retiren el apoyo a la secretaria general del partido. El legislador Ernesto Prieto reconoció la veracidad de esta llamada y aseguró que no está haciendo nada ilícito y que únicamente se trató de una forma de hacer política. Esto para mí es una cuestión personal. Yo creo que cualquiera le choca a una persona en la que confiaste, en la que apoyaste, te traiciones, te des la espalda, sea ingrata. Yo estoy en esa situación, yo no debería de estarme metiendo, pero yo sí quiero hacerle su conocimiento esta situación. Yo estoy acá, la verdad, en una posición más privilegiada, con más margen de acción. Mi señor padre va a ser subsecretario de Estado en próximos días. Mauricio Hernández Núñez, el coordinador de programas integrales de desarrollo, es mi amigo, mi camarada. Y pues no te lo vamos a estar ejerciendo el poder, no Alma, Alma va a estar ahí con el partido, pero el poder está acá. Para mantener las estancias infantiles y evitar más cierres, empresarios de León aportarán 750 pesos al mes por empleado para el cuidado de sus hijos en estos lugares. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, informó que el cierre de estancias ya impactó en la productividad de los trabajadores por ausentismo, retardos y permisos especiales. En León, de 152 estancias, ya cerraron 20, por lo que hay alrededor de 2.000 niños que se desconoce el mecanismo de cuidado y educación que están llevando. La Contraloría Municipal presentó denuncias penales contra dos funcionarios de la Tesorería por alterar más de 1.000 cuentas de predial. El titular del órgano de control, Leopoldo Jiménez Soto, anunció el inicio del procedimiento. Luego de detectar que dos auxiliares administrativos de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios manipularon las cuentas catastrales para beneficiar sobre todo a empresas por medio de personas físicas. Como resultado de revisiones que ha hecho el Tesorero Municipal, se tuvo por ahí la noticia, el hallazgo de un par de servidores públicos de forma desleal y en perjuicio del municipio. Checa la información completa en nuestro portal y síganos en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información. La Contraloría Municipal